Ahí está Bueno chavales, bienvenidos a un vídeo explicativo En lo porqué durante 7 días he estado Pues desaparecido de la plataforma Y como estáis viendo Si, Youtube me ha Penalizado durante 7 días La famosa tarjeta amarilla Creo que es el color, la verdad Porque como Youtube es una puta dictadura De mierda, pues Es lo que tiene, que cuando Apelas a una decisión Que tienen ellos por Políticas de la comunidad y más de uno Se va a sentir identificado por si alguien me ve Y hace contenido Seguramente haya pasado y si no, pues Cuidado con lo que subáis Así que si, me han penalizado por un vídeo De como descargar y instalar un juego Si, literalmente por Porque es Da Niño Y Fomenta el Fruede Así que bueno Por eso básicamente Bueno, me han penalizado He apelado y he apelado y he dicho Oye, que coño estáis contando Si no En que manera estoy haciendo daño Pues nada Pues que me han hecho Por aquí Y ya está 7 días a comerme los ojos Sí o sí Y ya está Esto me recuerda un poco a lo de A lo de IlloJuan Que le desmonetizaron un vídeo Penalizó Y también le hicieron por aquí Así que es muy gracioso La verdad No puedes hacer nada Básicamente Tú subes los vídeos Y un día de estos Te pueden hacer Pum A tomar por culo Te mandan una mierda Así que bueno A partir de ahora Pues Si hay un nuevo juego Cualquier cosa Voy a decir que No voy a hacer vídeo Porque Porque no La verdad Así que hasta el 13 de enero No me quitan La Esta de penalización Porque cuando te dan La primera tarjeta amarilla Vale Son dos meses De penalización Que se te cae la cuenta Y hasta ese día No se te borra Así que voy La verdad Así que nada Pues Yo a subir gameplay Y que eso no Por ahora no Fomenta nada Así que Ya está Es muy gracioso La situación esta La verdad No se ni que cojones Hago con un boli Me pongo de los nervios Tío Pero bueno De verdad Esto es una Esto es una mierda Tío No puedes hacer nada Parece que Te contesta un robot O un Mensaje automático Tío No entiendo Quien coño Trabaja por detrás No lo entiendo Tío No lo entiendo Hay Cientos de vídeos De cómo descargar Y descargar Un puto juego Y no les hacen nada O eso que se sepa Igual hay vídeos Que lo ves ahí Durante ese día Y luego el día siguiente Ya no aparecen Pero bueno Es una Es una risa Yo que sé No sé si tengo que poner Ahí una pantallita Así En En vertical Y muchas cosas Aquí moviéndose Yo que sé Yo que sé Por camuflar algo Yo que sé No tengo ni idea Tío Yo ya Mira Le den por el culo Cuando salga Un nuevo juego Le voy a decir Mira Está aquí el juego En la descripción Nada Ahí lo tenéis Para descargar Ana tira Ya está Y si ya con eso Ya me penalizan Mira Ya decir Mira Escucha Al que me estéis viendo De YouTube Escucha Mira Quitame la cuenta Y ya está Termina antes Tío Termina antes Ya está No hay más Así que bueno Pues nada Explicar eso Que durante siete días Me he estado Así Parezco Francesco Pues no Francesco Que era el que me he comido Así que nada Hala Estamos de vuelta Pero vamos Más cojona Que otra cosa Esto es una dictadura Que te cagas No puedes decir nada Ni hacer nada Hala Atamos por culo A todos los creadores Que les hayan pasado Y si alguien me está viendo Y es creador Ten cuidado Porque si no te van a hacer así Crucifijo Y para el cementerio Hala Hasta Hasta mañana